El domingo 14 de agosto, en la intersección de la calle San Carlos y Pasaje Los Ángeles, una ambulancia del Hospital Santa María del Socorro de placa de rodaje QO2370 impactó contra el menor de iniciales JFC. Este vehículo era conducido por el señor José Pacha Zapata. Lo lamentable del caso es que el menor no viene recibiendo el apoyo por parte del nosocomio. Así lo dio a conocer el padre del menor José Flores Yayico. En ese momento yo veo a mi niño tirado debajo de la llanta y la gente se amotina del mercado y tampoco se bajó. Y la única respuesta del chofer dice, ¿para qué se cruza? ¿A dónde están sus padres? Yo lo único que hice, agarré a mi hijo, abrí la puerta y subí a la ambulancia y le dije, no pares hasta el hospital. Lo que denuncia es que su hijo nunca recibió apoyo por parte del nosocomio y los gastos viene corriendo a cuenta de él. Lo que teme es que su hijo pueda presentar problemas futuros por el golpe sufrido en la cabeza. Se le hacen todas las placas de su cuello para abajo, sale bien. Un tín cerebral que le hacen en el hospital socorro y le sale un hematoma por el lado del cerebro. Ahora, ¿qué me dice el neurocirujano? Dice que eso se le va a disolver poco a poco. La cual mi niño no podía caminar el día martes. Se caía. No me creían los doctores. No, que de repente es aire que por acá hay sus cuentos de ellos. Pero si mi niño no camina, ¿pero qué me dijo otro doctor? No, eso provoca el sistema nervioso de ese hematoma que tiene en su cabecita. Y sí que hay que presentar los quirúrgicos. Y todavía me dice, no, no es para operación quirúrgicamente, solo se le va a disolver. Pero, ¿cómo se le va a disolver si no me le dan nada para que tome mi niño? ¿No le dan ningún medicamento? No, sin nada en absoluto. Yo estoy gastando mi plata de mi bolsillo, sacando de su leche de mi hijo. Ya le he dicho, soy madre y padre para mi niño. El director ayer hablé con él. Ya, ahora, al momento que cae mi niño, porque la ambulancia me lo voltea, cae del cerebro. Toda la noche desfogó sangrecita por su oído. Señor director, se le ha roto el tímpano. Ya te mando a los torrinos. Mira, sale de alta y hasta ahora los torrinos no me lo ven. Lo lamentable es que cuando acude la Dirección Regional de Salud a pedir apoyo, nadie sale en su defensa. Todo por lo contrario, apoyan al Hospital Santa María del Socorro. Yo como padre me siento agobiado, desesperado. Y la señora directora, quien hablo ahorita, en vez de darme solución, sale a favoritismo del director. Señor, lo favorece. No, señor, igual que un médico. No, son cositas que se le va a disolver ese hematoma de la cabeza. Y yo le digo, señora, usted también está favoreciendo al director. ¿Qué pasa? O hay algo escuro acá. ¿O qué está pasando? Yo me quedo así. ¿A quién pido? ¿A quién soluciono? ¿Quién me va a respaldar? ¿O quién me va a devolver la salud de mi niño? De su cabecita que él tiene. Y vamos a suponer que si ahora no caminó, mañana, pasado, le compliquen sus extremidades, como me dijo un doctor del seguro, y no pueda caminar. ¿Quién? ¿Quién me lo devuelve? El señor director, bien, gracias. El chofer caminando, la ambulancia trabajando.